¡Ay, ay, ay! Yo me voy para Tequendama los domingos a pasear Yo me voy para Tequendama los domingos a pasear Con mi linda provinciana la cumbia voy a bailar Con mi linda provinciana la cumbia voy a bailar Formaremos la parranda Allá en el Tequendama Bailaremos la chayanca Allá en el Tequendama Tomaremos aguardientes Allá en el Tequendama Y también nos bañaremos Allá en el Tequendama Pa' que mire la belleza al Tequendama te convido Pa' que mire la belleza al Tequendama te convido Pero si tú me desprecias allí mismo me suicido Formaremos la parranda Allá en el Tequendama Y también nos bañaremos Allá en el Tequendama Formaremos la pachanga Allá en el Tequendama Aguardientes tomaremos Allá en el Tequendama Allá en el Tequendama Allá en el Tequedama Allá en el Tequendama ¡Vamos! ¡Vamos!